El vicepresidente de la república, Tereke Laisami, dijo que la oposición se presenta como una fuerza no democrática que pretende acabar con el sueño del pueblo. Esta misma derecha que hoy sale vestidos de corderos a hablar de supuesta democracia, no tenemos al frente sectores que apuestan a proyectos alternativos a la revolución bolivariana. Tenemos al frente fuerzas de carácter fascistoide, terroristas, que lo que pretenden es acabar a punta de violencia el sueño esperanzador de un pueblo a ser libre para siempre. El vicepresidente realizó estas declaraciones desde el Teatro Teresa Carreño durante la ceremonia de lanzamiento de la cátedra itinerante Fabricio Ojeda para el sector universitario. Agregó que Venezuela se ha mantenido firme y ha logrado derrotar a las barreras impuestas por ejes imperiales.